Música Bueno pues antes de pintar Ahora voy a usar este óleo He preparado aquí una paleta que ahorita les explico Voy a usar el óleo porque el óleo me permite desvanecer mejor Es más fácil de cambiar colores, de mezclar Y la ventaja del óleo es que no cambia de color Como en el acrílico, en el acrílico hay un 10% de oscuridad después de secada Y en el óleo no, se mantienen los colores Y ahora que voy a hacer muchas mezclas Me es más conveniente el óleo El óleo me permite desvanecer mejor El óleo no cambia color Estaban completamente igual El óleo me los colocan en práctico En el ocrelico, el ocrelico cambiade máximo Un poquito de 10% Y Saúl te doy ahora I'm going to do some nixing now, as always it's going to be Spanish and English. Un poco de líquido para secar rápido. Usa negro, prusia, titanio, cobalto, savia y olivo. Un poco de negro y blanco. Cobalt, cobalto. Not too much, no mucho. Voy a empezar con lo que denota este mojado y seco. No vamos a hacer esta diferencia en la orilla del mar. Muchos pintores se omiten a este paso cuando pintan marinas. Casi siempre lo he visto que se les olvida de pintan lo mojado. Ok, my friends. I'm going to start applying a few retouches. Porque muchos pintores olvidan esta parte, esta parte. No saben la diferencia cuando es lleno y cuando no lleno. No saben la diferencia cuando el sol es lleno y cuando es lleno. No saben que no lleno. No saben que no lleno. No saben ni ni siquiera. En cuanto me ya está. No sabía, pero no me ya está. ... 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 Se ve muy bien. No hay parte donde se mezclan. También hay un corte aquí. Tienes que hacer la diferencia entre lo que es lleno y lo que no. Tienes que hacer la diferencia entre lo que es lleno y lo que no. Tienes que hacer la diferencia entre lo que es lleno y lo que es lleno. Tienes que hacer la diferencia entre lo que es lleno y lo que es lleno y lo que es lleno. Tienes que hacer la diferencia entre lo que es lleno y lo que es lleno. Tienes que hacer la diferencia entre lo que es lleno y lo que es lleno. Cobat blue, azul cobaltú. Tienes que hacer la diferencia entre lo que es lleno y lo que es lleno. Tienes que hacer la diferencia entre lo que es lleno y lo que nos da queda otro. Tienes que hacerla siempre, swell, placer. No van a entre HASNOS T letras ULEN Música PERSON Y ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Ya está listo, ya está listo. Ya está listo, ya está listo. Ya está listo, ya está listo. 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 Se pueden ayudar en una referencia. Porque es imposible captar todos los detalles. Muchos tienen el mito de que si no lo sacas todo de memoria no es real, no es válido. Es imposible porque el ojo humano solo retiene un 25% de lo que ve, de lo que oye y de lo que escucha. Entonces visualmente si eso retiene un 25% que es como podemos memorizar todo si es posible. Ok, es necesario que haya una referencia. Porque el cerebro de los humanos retiene un 25% de lo que ve, de lo que escucha. Así que es imposible para memorizar todo. Así que la referencia te ayuda a todos los detalles que su mente no puede captar. Así que se establece una pequeña referencia. Gracias. 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 Gracias.